Y en este nuevo resumen de hoy, Messi y Lautaro maldicen a Brasil y Francia Instruyen a Cristiano Ronaldo en el United Estas fueron las sanciones y las críticas Gago, puede ser técnico de River Lo más destacado de Boca, Gimnasia En Barcelona, Villarreal Y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco Y bienvenidos a este súper resumen de hoy Con gusto a definición Porque hoy se estaba acercando la finalización de la Liga Profesional Hoy teníamos el partidazo entre Gimnasia y Boca Además, teníamos muchas cosas en Europa La más triste de todo lo que está pasando con Cristiano Que bueno, en el resumen de ayer se fue en pleno partido del United Hoy tendría muchas consecuencias Que le empezaron a destruir un poco más su imagen Encima habló Leo, habló Lautaro Se mofó un poco a otras elecciones Vamos a estar debatiendo bastante en la caja de comentarios Así que bueno, sin hacer más larga esta intro Quería agradecerle a Kasia Fútbol Porque nos llegó otra camiseta más En esta oportunidad la de Lyon Con el nombre de Tavia Fico ahí atrás Una tremenda camiseta de nuestros amigos Que bueno, te dejo ahí en la descripción el link Para que pases por su página donde tienen un montón de camisetas Camisetas, camperas, tienen de todo Y encima usando nuestro código JUACO vas a tener un 8% de descuento Así que bueno, gracias a Kasia Fútbol por el aguante Y sobre todo a ustedes por bancar día a día esta comunidad Que sigue creciendo Porque estamos a menos de 6.000 personas de los 900.000 Así que si por esas cosas solo no estás suscripto Sumate a esta gran familia Que va a vivir con todo ahora este gran resumen de hoy Y después de todo lo que pasó ayer Esta rebalsada dosis de fútbol Empezó a escribirse de una por Inglaterra El país que por su Premier Nos daba la bienvenida lamentablemente Con una mala para Brasil Porque Lucas Paquetá Sufrió una lesión en su clavícula Que sería más grave de lo pensado Anotándolo como gran duda para el Mundial Tendremos que seguir atentamente La recuperación de esta figura Que por ahora se perderá Las próximas fechas de una Premier En la que el Aston Villa del Divo Martínez Volvería a caer goleado Ahora ante el humilde Fulham Por este bombazo desviado de red Que sorprendió al arquero argentino Que tampoco tendría suerte en este penal En el que a pesar de adivinar el lugar Se le terminaría metiendo adentro Era todo un gris partido Que finalizaba con el gol en contra de Minx Empujando el 3 a 0 final Que dejaba al Aston en puestos de descenso Igual de este partido Muchos se hablarían de lo que pasó en Manchester El escenario en el que en el resumen de ayer El United le ganó 2 a 0 al Tottenham Con un enorme Lisandro Martínez Que anuló totalmente a Harry Kane Y son Garándose toda la ovación de Old Trafford Sin embargo en paralelo a la alegría Había bronca Mucha bronca por Cristiano Ronaldo El gran protagonista del video de ayer Al no entrar ni un minuto Lo peor es que Ten Hag Lo haría calentar durante todo el segundo tiempo Como forma de castigo Por haberse enojado en el partido anterior Al ser reemplazado Cristiano al ver a los 86 minutos Que el DT gastaba el último cambio Poniendo el hanga Y no a él Decepcionado Se iría derecho al vestuario Con un dolor enorme Sintiéndose humillado por el entrenador Que buscando mostrar quién manda Lo está tratando como si fuera un donadie Y saben que a mí Me rompió más que nada el alma Leer los comentarios de los hinchas del United Riéndose de Cristiano Tratándolo de abuelo Y diciendo que ya no lo necesitan Y la verdad Ronaldo rechazó en 2021 Un contrato ya listo del City Que le garantizaba ganar la Premier Y mínimo llegar lejos en Champions Con entre 30 a 40 goles asegurados Por la lealdad Y el respeto hacia el club Que le abrió las puertas Cuando daba sus primeros pasos Terminaría diciendo que no Y ahora ese respeto Quedaría muy atrás Para muchos hinchas Y hasta leyendas como Gary Leinker Que opinó Que era inaceptable Que esté haciendo esto Viéndolo como una falta de respeto Hacia sus compañeros Ten Hag le restaría importancia Diciendo que ya iba a hablar después con él Pidiendo que le dejen ahora Festejar la victoria Pero bueno Como sigue todo Por el momento Con muchos hinchas El cuerpo técnico Y hasta leyendas en contra Cristiano va a sufrir Una multa económica De parte del club Y la fuerte sanción De no estar convocado Para el enorme partido Ante el Chelsea del sábado Y tener prohibido Ir a entrenar Durante los 3 próximos días Una fuerte postura De los dirigentes Que tampoco lo están apoyando En su reclamo Por jugar más A un mes del mundial Cristiano ya no pide Ser titular Solamente tener minutos Algo que Ten Hag le niega Por lo que estaría empujando Con todo La decisión De marcharse ya Con todas las fuerzas En enero De momento No hay clubes firmes Está el Chelsea Pero no se sabe Si el dueño del club Lo va a volver a buscar Y a mi la verdad Me está dando mucha pena Lo que está pasando Hay una parte que opina Que lo tiene merecido Por haberse ausentado En la pretemporada Por esa presión Que tenía de irse a jugar Champions Están otros Están otros también A los que les duele Ver sufrir al máximo goleador De la historia En uno de sus últimos años De carrera Y vamos a estar atentos A ver cómo avanzan las charlas Entre Cristiano y un Ten Hag Al que también le llegaron Fuertes críticas Por la forma cruel Que está teniendo De humillar a Ronaldo Destruyendo del todo Su última imagen Como jugador Siendo la hermana del portugués Una de las más críticas Que bancó a su rey Escribiendo que pronto El karma se asegurará De devolverle al técnico Y al club Todo lo que le están haciendo ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Es justo el trato con Cristiano Por haberse ido en pleno partido? ¿O crees que no se merece todo esto? ¿Están destruyendo su imagen? ¿Y juega mejor el United sin Cristiano? ¿O pensás que nadie se puede dar el gusto De dejarlo en el banco? Y con todo este caos En España también giraba la pelota Con una jornada En la que el Real Madrid Golearía en el resumen de ayer A un Elche Que homenajearía a Karim Benzema Con su dueño Braganic El dueño total Que le dio esta placa Felicitándolo por su primer balón de oro Mientras que en los micrófonos El DT argentino Almirón Llenaría de elogios Al equipo de Ancelotti Opinando que nunca vio a ningún club jugar Tan bien como este Madrid Que va por el bicampeonato de Champions Y de una liga En la que compite mano a mano con el Barça El club que tiene la cuerda floja Xavi Que ya aclaró que se irá Hasta que termine la temporada Siempre y cuando gane un título Si no lo hace Se irá Por lo que tras empatar con Inter Y perder el Clásico Buscaba un golpe positivo En lo anímico ante el Villarreal El equipo que contaba Con la sorpresiva baja Del argentino Lo Celso Por unas molestias musculares Que le impidieron entrenar bien Una ausencia que preocupó a Scaloni Que desde la distancia Siguió este partidazo Que pasada la media hora Tendría aún encendido Lewandowski Que metió un taco en el control Para ganar metros Sacarse la marca Y reventar con todo un gol Que traía solo 3 minutos más tarde Su doblete Al recibir el pase de Gabi Incarando de afuera hacia adentro Como un extremo Para mostrar su buena pegada También de lejos Poniendo al lado del ángulo Del argentino Rulli Un golazo que estaba hundiendo Al submarino Que ya nada podría hacer Ante el ataque de talento De Ferran Torres Que a pura gambeta Marcaba presencia en el área Dejándose la servida Sin obstáculos Sanzu Fati Estaba pechando el 3 a 0 final Para seguir en la pelea De la liga Cerrando un mal día Para los arqueros argentinos Y con todas las emociones europeas Volvería a estar en escena Leo Messi Que después De todo el problema Que está viviendo en el PSG Que como vimos ayer Tiene a un Mbappé Enojado ahora con Neymar Por todo su juicio El argentino estaría En boca de todos Al revelarse otro fragmento De su entrevista Con el periodista Giral En el que fue consultado Sobre sus candidatos Al mundial En donde sorpresivamente Bajaría todo el precio A Argentina Defiriendo a otros países Para nosotros Los argentinos Es difícil estar tranquilos Siempre somos los mejores Siempre somos los candidatos Y muchas veces No es así Un mundial es muy difícil Y se tienen que dar Muchísimas cosas Hay muchas selecciones Que quieren lo mismo que nosotros Y si nosotros estamos bien Hay muchas selecciones Que están mejor Hoy por hoy Las candidatas Son las grandes selecciones Hablamos de Alemania Brasil Francia Inglaterra Y España Si me tengo que quedar con dos Brasil y Francia Son las dos grandes candidatas Para este mundial Más allá de haber perdido Las últimas Eurocopas Y Copas Américas Tienen unos jugadores impresionantes Tienen la idea muy clara Y hasta el mismo entrenador Ellos son mis favoritos A ganar esta copa Unas curiosas palabras Que a algunos Les parecieron raras Al desprestigiar Tanto a Argentina Teniéndole tan poca confianza Ante los otros países Pero Esto no sería Bajo autoestima Sino la famosa Y popular Cábala Tirándole la presión A sus dos máximos rivales Francia y Brasil Un acto que se conoce acá Como mufa O esa maldición Dándole una suerte negativa Algo que se viene haciendo mucho Con la cultura del fútbol argentino Felicitaciones campeón Vos campeón Campeonazo Pero Esta maldición de Leo No sería la única Porque a los minutos Lautaro Martínez Haría exactamente lo mismo Que el capitán Limpiándose totalmente las manos Veo como gran candidato A Brasil A Francia Como dijo Leo Porque son dos selecciones Que también vienen trabajando Hace mucho Que tienen jugadores De mucha jerarquía De gran calidad Y no lo veo yo Lo ven todos Vamos a tratar de dejar A Argentina Unas palabras que poco Las tomaron en serio Dejando todo el debate Para el segundo plano Todo era festejo Y felicitaciones De los hinchas argentinos Y es que era una locura Los comentarios Porque se ponían felices Y a ver Sin mufar Brasil A mi me parece De las más fuertes Francia No tanto Pero como vemos Desde Argentina Se pusieron de acuerdo Para tirarle toda la maldición En declaraciones Buscando golpearlo Psicológicamente Con la mochila de la presión Y hasta como vemos Con el misticismo futbolero Y vos Que opinas De estas palabras ¿Crees que servirá Esta maldición Entre comillas? ¿Qué pensás De la estrategia Que está teniendo Argentina? ¿Servirá Para mufarlos? Y hablando en serio ¿Cuáles son Tus dos máximas candidatas Para este mundial? Y mientras escribís Lo que pensás En la caja de comentarios Para debatir un rato A la par aprovechás Para suscribirte al canal Así no te perdés De ninguna noticia Declaración o detalle De la selección Sumándote a nuestra gran familia Que está a menos de 6.000 Suscriptores de los 900.000 En Brasil El Flamengo Podría festejar sin mufas Al consagrarse campeón De la Copa Brasil Por penales Sacando al duro Corinthians Festejando el logro Con el gran gesto de Diego El referente del Mengao Que invitó a todo El servicio de limpieza Del club Para que festejen con ellos Una enorme acción De humildad Que yo banco a morir Ojalá haya más Diego En este fútbol Que seguía rodando Con nuestra liga Que abría su fecha Teniéndolo como puntero Parcial a Racing El equipo que apoyaba Lautaro desde la distancia Y Racing es Un equipo que Si no sufre Si no sufre No sufre Es la frase Pero a falta de partidos Avanzaba la jornada Con Central Córdoba Que anunció Que su DT Balbo Se irá finalmente Del ferroviario De manera inminente A estudiantes Como vimos ayer Y en medio Neuls Analiza contratar a Saba Por lo que hizo con Patronato En Córdoba Talleres jugaba su partido Pendiente ante Unión Que salía con toda la mágica Gambeta de Luna Diale Que con enganches de potrero Dejó limpio el camino Para poner un golazo Que traía la reacción Del AT Con esta jugada preparada Que empataba Con el cabezazo de Valoyes Y lo daría vuelta A los 43 Con esta alta asistencia De garro para el goleador Santos Que ponía el segundo Pero había más Porque en la segunda mitad Por un error en la salida El Tatengue la armó rápido De contra Para tenerla con Juárez Luna Diale Y otra vez Juárez Que ya no perdonaba Con un empate Que podría haber terminado En victoria para Talleres Por este penal En la última jugada Que Godoy fallaba Y aunque encontró El rebote para empujarla El árbitro ya había aclarado Que solo había tiempo Para el penal No para la segunda pelota Cerrando todo En un caliente 2 a 2 final Y esto tendrían que verlo En el reglamento ¿No? Porque cambia 4 segundos más Para que le dejen el rebote ¿Qué pensás vos? Y con este debate Había locura también En el River Camp El predio del millonario Que contó con la visita Inesperada del Pity Martínez Uno de los jugadores Más queridos en el último tiempo Que pasó a saludar A sus ex compañeros Y sobre todo a Gallardo El DT que seguiría Recibiendo muestras de cariño De todos los hinchas Que estuvieron apoyándolo Durante toda esta semana En las afueras del predio En los que habría Otra visita Y no se esperaba Porque Seferín El presidente de la UEFA Piso Ezeiza Con todo su equipo de directivos Para jugarle un partido Al cuerpo técnico De Marcelo Gallardo Que con sus amigos Vizcay y Wuhan Le daría un baile A los europeos Goleando los 6 a 2 Desde el club No filtraron videos Los hinchas Se tuvieron que conformar Con fotos En donde se vio La concentración del muñeco Y también En la velocidad de Wuhan Ante un Seferín Que no lo podía alcanzar Y para vos ¿Quién tiene pinta De jugar mejor acá? Pero de esta gran curiosidad Gallardo Siguió su jornada Bancando uno de los últimos Partidos de la reserva Que caería de local 2 a 1 Con un Racing Que se ilusiona Con ganarles el domingo Para salir campeones De momento No se sabe Qué formación Parará Gallardo Más claro Parece que quedó ayer El panorama Para de Michelis El DT Por el que avanzaron A fondo las charlas Para conocer su proyecto Y propuesta A corto plazo Ya que a fines de febrero Tendían a semis Del trofeo de campeones Ante Banfield Con la chance De ganar un cupo Para jugar la final Contra Boca En marzo Desde el mundo River Históricos como Saviola Ya lo dan como un hecho Pidiéndole a los hinchas Que lo apoyen Como a Gallardo Aún así Tras la negativa de Aymar Y la caída Del resto de candidatos Sorpresivamente Apareció la propuesta De un competidor Para de Michelis El nombre De un ex Boca Fernando Gago El actual DT de Racing Que sería el candidato Perfecto para el Beto Márcico Una gloria de Boca Que por lo que dijo En TNT Ben Pintita El entrenador ideal Para reemplazar a Gallardo Una propuesta sorpresiva Que abrió el debate Gago es un jugador Que nunca tuvo Una polémica fuerte Con River A pesar de la eterna Rivalidad por los colores Pero parece muy difícil Que alguien que estuvo Tanto tiempo en el Ceneice Y encima como capitán Acepte un desafío así Pero que alguien Como Márcico Lo proponga Aunque sea Deje el lugar Para el debate ¿Y es acaso Gago El entrenador Más gallardista Del fútbol argentino? ¿Y es Racing El club Que mejor juega actualmente? ¿Crees que Gago Sería el reemplazo ideal De Gallardo? ¿Lo ves posible En alguna línea temporal? ¿O pensás Que sería imposible? Por su paso por Boca Y con esta curiosa posibilidad Se estaba cerrando Este enorme resumen En La Plata La ciudad En la que se retomaba El partidazo Entre Gimnasia y Boca Un duelo Que fue suspendido Hace semanas A los 9 minutos De empezar Por los gases lacrimógenos Que entraron Desde las calles Por un fuerte operativo Que hizo que sea imposible Con su plantel Intentando reforzar De Gimnasia Al Pipo Gorosito Por todo el año Y Fabra Más tarde Volvería a preocuparse Por Alemán Que con un remate cruzado Avisaba otra vez Lo peor para Boca Es que a los 10 minutos Se desgarraría Benedetto Teniendo que dejarle su lugar Al juvenil Morales Aún así de a poco La entrega del lobo bajaba Y el Ceneice Empezaba a responder Con los remates de Langoni Y también De Oscar Romero Activo con tiros Y con pases Como este a un Fabra Que fue hasta el fondo Para anestesiarla de pecho Dominando una pelota Que sin que Rey Se lo espere A lo Roberto Carlos Definiría fuerte Al palo lejano Para meterse Un verdadero golazo Que se festejaba Con locura por todo Boca Era el gol Que les acercaba el título Las temperaturas Se calentaban Y empezaban a llegar Las patadas Como esta dura Romero Que aunque el Ceneice Exigía que se revise en VAR El árbitro no escucharía Como tampoco iría El reclamo de Gorocitos Por este agarrón a Ramírez Cuando se iba solo Dos polémicas Que trababan un encuentro Que para la segunda mitad Ya no tendría a Alemán Que le dejaba su lugar A Soldano Por el dolor del desgarro Ni a Fabra Que a los minutos de retomar Caería con una fuerte molestia Que le impediría continuar Dándole su lugar a Sandes Mientras que Ramírez Saldría por la energía de Villa Que intentaba sorprender A un lobo Que otra vez se despertaba Llegándole de nuevo A un Rossi Al que antes de los 10 Por fin Le lograrían penetrar Su línea defensiva Con Morales El defensor Que de pelota parada Superaba de cabeza a Figal Uniendo por su juego aéreo Un empate Que festejaría Como el oso Prato Por su fanatismo por River Un baldazo Para la ilusión de Boca Que se rehusaba a perder puntos No quería dejarle la ventaja a Racing Por lo que Villa Sacaba sus mejores corridas Para intentar darle la vuelta A la historia Pero del otro lado Un error entre Sández y Figal Le dejaba la oportunidad De oro a Ramírez Que no podría aprovechar El partido se cerraba Pero ahí Aparecería la jerarquía Ceneice Que destrabó todo Por este cabezazo de Langoni Que activaba la contra En la que Villa Comandaría Sacando un remate Que rebotaría para Paul Autor de esta bomba Tumbando a Rey Que despejaba hacia los pies La joya Langoni Que otra vez Parado donde tenía que estar Se vestiría de salvador Para empujar el 2 a 1 Que le daba ya la ventaja Al Ceneice Que defendiendo con el cuchillo Entre los dientes Aguantaría con alma y vida Los minutos finales Resistiendo con todo Para conseguir Una victoria importantísima Que los deja con un punto Más que Racing Por lo que en caso De ganar la independiente Serán campeones Mientras que la academia Deberá ganarle a River Y esperar que el rojo Les dé una curiosa mano Empatando O venciendo al Ceneice En la bombonera Un panorama muy caliente A vos ¿Qué te pareció este partido? ¿Fue justo el resultado? ¿Cómo ves al Ceneice ahora? ¿Crees que está más cerca del título? ¿O pensás que independiente Puede complicarle la historia? ¿Cómo crees? Que saldrá todo el domingo